Y continuamos en este Infoclaxo muy especial, lo decíamos desde el principio del programa y venimos hablando con diferentes personas y representantes muy valiosos que tiene para decir muchísimo sobre la evaluación científica, sobre la ciencia abierta y cuánto de esto tiene que ver con el pensamiento crítico. Bueno, vamos a hablar con otro de los responsables de lo que se está realizando en Lima, Perú. Venimos diciéndolo a este seminario internacional sobre evaluación académica que tiene que ver con ciencia abierta y columnista de nuestro programa, aquí del Infoclaxo, Pablo Omaro, director de investigación de Claxo. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí al Infoclaxo. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, aquí contento, miércoles a miércoles, siempre en Infoclaxo, hoy desde Lima, Perú, aquí en este seminario sobre evaluación académica y ciencia abierta, como bien tú dijiste. Bueno, Pablo, ahí la verdad que es bien importante, venimos hablando desde el inicio del programa y es una temática muy potente, digo, cómo se ha trabajado desde el FOLEC, pero entendiendo de que hay una necesidad de poder avanzar sobre las cuestiones de la evaluación y cuánto esas cuestiones de la evaluación tienen que ver con la difusión del conocimiento, la ciencia abierta, pero también con la ciencia transformadora, ¿no? Porque si queda como en circuitos cerrados tampoco funciona en lógica de transformación, que sería como una de las bases del pensamiento crítico. Exactamente, Gustavo, por eso una idea de este seminario que estamos aquí desarrollando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, universidad aparte de Cana, en América Latina, una de las primeras universidades latinoamericanas. Digo, la idea es articular evaluación académica con ciencia abierta, porque si transformamos la evaluación científica, evaluación académica, en la línea de la ciencia abierta, quiere decir justamente pensar en una ciencia más pública, en una ciencia como bien común, en una ciencia como bien público, una ciencia como derecho humano, y eso tiene que ver con una ciencia con apropiación social y la relación ciencia-sociedad colocada en el centro del debate. O sea, una ciencia crítica, una ciencia transformadora, pero que tiene que ver con una producción de conocimiento, o producción de múltiples conocimientos y diálogo de saberes, en articulación, digamos, con los procesos sociales, ojalá llegando cada vez a públicos más amplios, porque hacer una ciencia abierta solo para la comunidad científica o solo para una comunidad científica hegemónica, sería una contradicción en sí misma, sería un oxímono y perdería sentido. Por lo tanto, vincular evaluación académica con ciencia abierta tiene que ver con esta concepción de la ciencia, vuelvo a decir, como una ciencia pública, como una ciencia abierta y una ciencia en contacto permanente con los procesos sociales y que busca siempre ampliarse hacia otros públicos, hacia otros circuitos, hacia otras formas de circulación y de diálogo, de circulación y de retroalimentación con diferentes grupos sociales. En este sentido, Pablo, ¿cómo va avanzando? Porque ya ha pasado bastantes horas de la realización, lo que fue el martes, lo que fue el miércoles, ¿cómo fue avanzando? ¿Cuáles son las primeras repercusiones de lo que implica, primero, hablar de estas temáticas a nivel local, en el Perú, que nos decía Nicolás Lynch, que es muy central, digo, es una temática central. ¿Cómo esto lo estás conectando con un poco las discusiones, los debates que se dan a nivel de nuestra América? Mira, justamente, a ver, pensarlo desde el propio Perú, digamos, nos pareció muy desafiante y muy importante. No nos olvidemos que ahora se están cumpliendo 10 años de la ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación en Acceso Abierto de Perú, Alicia, y justamente pensar en cómo promover la ciencia abierta también tiene que ver con pensar en cómo promover las infraestructuras para ciencia abierta. Y los repositorios digitales, Claxo, por supuesto, que es pionero también en esto, tienen que ver con las infraestructuras necesarias para que la ciencia abierta sea posible para lograr, justamente, plasmar una ciencia abierta. Y desde Claxo, y desde el FOLEC, Claxo, del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, Claxo, justamente promovemos que esta mirada sea una mirada situada en América Latina y en el Caribe. Es decir, un diálogo, sin duda, sur-sur, sí, un diálogo, perdón, sur-norte también, desde el sur-sur, un diálogo sur-norte, o sea, dialogar con el norte global, pero pensando en los lugares de enunciación y las condiciones de producción y en los sistemas científicos con las singularidades, en este caso, latinoamericanas y caribeñas. Por lo tanto, hacer esto en Perú tiene que ver con renovar o con aportar a los debates sobre estos temas en Perú, en hacer un balance crítico de los 10 años de esta ley, de qué sucede con los repositorios en ciencia abierta, qué sucede con la infraestructura en ciencia abierta, también qué sucede con la evaluación académica en el Perú, pero pensando en el Perú pensamos también en América Latina y, de hecho, aquí hay invitados de más de seis países latinoamericanos, hay de Colombia, de México, de Costa Rica, de Argentina, de Brasil, Uruguay, Chile, justamente pensando en este diálogo latinoamericano y caribeño que tiene que ver con la transformación de la ciencia, pero desde un lugar situado, porque parte de la crítica que se le hace a los procesos de evaluación hegemónicos y a la concepción científica hegemónica, es que reproduce de manera acrítica y enlatada, como decimos entre comillas, recetas que vienen del norte y que están pensadas en general para las ciencias llamadas duras, exactas, biomédicas o naturales, pero además de para esas ciencias, para esas ciencias en el norte, ni siquiera para esas ciencias en el sur. Entonces, es una doble subordinación o una doble subalternización de una ciencia hacia otra o de un campo de conocimiento hacia otro y del norte hacia el sur. Por lo tanto, esta es una doble, digamos, de cierta manera, reconocimiento, doble visibilización de estas realidades y vuelvo a decir, es importante poder pensar esto en Lima, Perú, en el Perú también un país que con las convulsiones políticas de los últimos años estuvo mucho en debate, la ciencia como un bien para pocos, como un bien elitista, la ciencia como un privilegio, qué sucede con la mercantilización de la ciencia en países como Perú, como Chile, como Colombia, por supuesto en todos los países latinoamericanos y caribeños, Entonces, creo que son debates que, pensándolos de manera situada, aportan a una transformación mucho más efectiva y mucho más potente de estos procesos en América Latina y en el Caribe. Pablo, sería buenísimo que nos puedas contar un poco más del FOLEC. Obviamente, venimos hablando en infinidad de situaciones. Sabemos del trabajo y el desarrollo que viene llevando a lo largo de todo este tiempo. Karina nos comentaba esa aclaración central liderada ahí por el FOLEC, pero firmada por cientos de organizaciones. ¿En qué se ha transformado el FOLEC al día de hoy después de todo este tiempo de trabajo? Mirá, bueno, digamos, el FOLEC, como seguramente Karina Batiani contó ya y como vamos a escuchar de boca de su propia coordinadora, de Laura Robelli, se lanzó, nació en noviembre del año 2019 como una iniciativa justamente para transformar los procesos, los indicadores, los mecanismos de evaluación de la ciencia en América Latina y en el Caribe. Partiendo de una primera certeza, que es que la ciencia, los y las científicas, los académicos, las académicas, los equipos, los grupos, también una concepción colectiva y procesual de la evaluación no productivista, no resultadista y no individualista, sino colectiva, social, procesual, que evalúa procesos, proyectos y grupos y no solamente investigadores e investigadoras individuales y resultados o productos. Pero digo, todo eso tiene que ver con reconocer que es necesaria la evaluación. Y digo esto porque en algunos momentos la reacción a la evaluación dominante, a la evaluación hegemónica, al sometimiento de la comunidad científica a los mecanismos de evaluación del norte, provocaron como un rechazo. No queremos ser evaluados, sí queremos ser evaluados. Necesitamos ser evaluados. El tema es cómo, para qué, por qué, de qué manera. O sea, las preguntas acerca de esa evaluación son las fundamentales. Pero reconociendo entonces que es necesario una evaluación, una evaluación también con participación social, una evaluación participativa, es decir, no una evaluación tecnocrática, por supuesto. Entonces, digo, ahí surgió en el 2019, a fines del año 2019, este foro latinoamericano de evaluación científica, FOLEC, impulsado por Claxo, por supuesto, en un seminario presencial en la Ciudad de México. Sí, luego tuvimos varios eventos, pero cuando digo también Ciudad de México, ahora estamos en Lima, Perú, es que buscamos justamente articularnos con las realidades situadas singulares, buscando lo común en América Latina, en el Caribe, pero también pensando en las singularidades nacionales, regionales, locales, y siempre en alianza con los organismos nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, aquí en este seminario estuvo ahora en la mesa inaugural y sigue estando, digamos, en el día de hoy, mañana, en todo este seminario, el presidente del CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú. Es decir, es un seminario que se articula con el CONCITEC, por ejemplo, que en México se articuló con el CONACYT de México, con el CONACYT ahora renovado, que incorporó a las humanidades, es un CONACYT con una H final, que en Argentina se articula con el CONICET, que en Chile se articula con el MINCIT y con la ANID, que en Colombia se articula con el MINCIENCIA, que en Brasil se articula con CNPq y con CAPES, que en Costa Rica, que en Panamá, que en Cuba, se articula con los organismos nacionales de ciencia, tecnología e innovación, con el SIDMA en Cuba. En fin, no quiero nombrar país por país, pero nombré nuestros principales aliados, y son los países con los que trabajamos cotidianamente. Y entonces tiene que ver también con esta búsqueda de incidir en la política pública de evaluación. Es decir, no solo hacer un diagnóstico, y no solo hacer una crítica, y hasta una propuesta innovadora, sino que esa propuesta sea apropiada, o sea, como mínimo, dialogada con los organismos nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Por lo tanto, la participación, ayer y hoy, del CONCITEC en este seminario, también nos parece fundamental, porque es con las universidades, sin duda, estamos en la Universidad Pública de Canadá, de América Latina, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es con las universidades, es con la comunidad científica, es con la sociedad, es con los movimientos sociales, pero también es con los organismos nacionales de ciencia, tecnología e innovación, que muchas veces están medio copados por la tecnocracia, o por la mercantilización, o por recetas mainstream del norte, y que entonces tratamos de justamente involucrarlos, en muchos casos con mucha escucha, con mucha escucha, por suerte, el CONICET, el CONACYT, y otros con muchísima escucha, en otros casos, bueno, el nuevo Miniciencias, perdón, en Colombia también, con mucha escucha, y en otros casos, con un escucho un poco menor, pero insistimos, y vamos horadando esa piedra, que es la evaluación académica, y horadando esa piedra, estamos logrando algunas transformaciones significativas en estos campos, ¿no? Impresionante, y la verdad que sabemos de todo lo que significa, es una transformación central, pensaba, dentro de muy poco tiempo, va a ser la semana del acceso abierto, que también es una fecha muy importante aquí, en la cual se habla en Claxo también con muchísima fuerza, así que Pablo, siempre seguirá siendo una temática a seguir hablando, seguir planteando, porque son debates que lo decíamos con Karina, digo, a veces, por ahí para una cantidad de personas, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, puede hasta parecer un poco alejado, pero cuando se lee el circuito de lo que implica el conocimiento científico, que por ahí termina en revistas académicas, o las que hay que pagar para publicar, o las que hay que pagar para leer, digo, el nivel de impacto a nivel concreto, en el territorio, termina siendo a veces muy bajo, y no termina se transformando, así que central esto que nos comentan, y la posibilidad de dialogar de estas cuestiones, que se transforma en algo muy importante, pero no quería que te vayas, antes de consultarte, por una nueva convocatoria, que fue presentada en las últimas horas, ¿nos querés contar un poquito de qué se trata? Sí, totalmente Gustavo, antes decirte algo sobre el tema anterior, espero que no haya una separación entre esto, porque estoy dialogando con lo que dije antes, no, que simplemente en esto que vos decías de la semana internacional de el acceso abierto, en octubre vamos a estar participando de la cumbre internacional por el acceso abierto en Toluca, México, ya conversaremos sobre eso, del 23 al 27 de octubre, junto con Redalic, junto con Amelica y muchos aliados, vamos a estar participando de esta cumbre internacional por el acceso abierto en Toluca, en México, justamente promoviendo estos temas, quería quizás cerrar el bloque más anterior con eso, y ahora sí, vamos a esta nueva convocatoria, justamente, que no sé si, a ver, vamos directamente con eso, Gustavo. Sí, claro que sí, me parece bárbaro y podemos compartir nueva convocatoria, a ver, imagen muy impactante, y que habla un poco sobre migración, Estado y políticas, contaros un poco de qué se trata y por dónde está situada. Exactamente, bueno, creo que es una, digamos, convocatoria muy potente y muy relevante, muy actual, justamente forma parte de las convocatorias de investigación, de la promoción de la investigación situada, rigurosa, con incidencia, transformadora, todo lo que estamos comentando, tiene que ver también, Claxo lo aplica, no es en Casa de Herrero cuchillo de palo, sino que en Casa de Herrero usamos cuchillos de metal y estamos trabajando en estos temas consecuentes con los planteos de la ciencia abierta, de la ciencia transformadora, de la ciencia situada, y entonces, dentro de las plataformas para el diálogo social, lanzamos esta convocatoria de investigación, que como bien su título, ahí lo están viendo, se titula, o se denomina, migración, Estado y políticas dinámicas de los movimientos, de las organizaciones migrantes y también de las políticas públicas o respuestas desde las políticas públicas. Es una convocatoria que lanzamos la semana pasada, hace muy, muy poquitos días, que va a estar abierta hasta el 30 de octubre, así que tienen más de un mes, un mes y medio largo para poder postular, es para armar equipos, es una convocatoria que tiene énfasis en Centroamérica y en el Caribe insular, que forma parte de las iniciativas de CLACSO para promover la ciencia y para promover la investigación en estos países, en los países centroamericanos y en los países del Caribe insular, que se articula también con el foro que vamos a hacer en la ciudad de Panamá, que seguramente en los próximos Info CLACSO vamos a ir comentando, un foro vinculado con migraciones y con conflictos ambientales, con migraciones y con ambiente, y que está, digamos, reconociendo o tenemos al menos condiciones para reconocer a seis proyectos, hasta seis proyectos, sí que van a trabajar por el lapso de diez meses en estos temas justamente vinculados con migraciones, con los movimientos migrantes y qué sucede con las organizaciones sociales de migrantes, pero también con los desafíos desde las políticas públicas y obviamente pensando en las realidades centroamericanas, caribeñas, también pensando en qué se modificó con la pandemia, qué sucedió con la movilidad humana en tiempos de confinamiento, que es algo que hemos conversado pero que no hemos profundizado en la investigación y esta convocatoria es una oportunidad para profundizar en estos temas, así que hay una invitación amplia, abierta a toda la comunidad CLACSO, como suele hacerlo, a que elabore, digamos, propuestas y a que postule proyectos para esta convocatoria que vuelvo a decir, lanzamos hace unos días y va a estar abierta hasta el 30 de octubre articulando con el foro sobre estos temas y también sobre temas ambientales que vamos a hacer en Centroamérica dentro de muy pocas semanas, Gustavo. Exactamente, dentro de muy pocos minutos la gente va a estar recibiendo en pocas horas, dependiendo en qué momento lo reciben, este foro a realizarse en Panamá que como bien tú decías está muy conectado con esta convocatoria de investigación para equipos que ahí veíamos que entiendo que el 30 de octubre cierra y ya el 30 de noviembre estarán los resultados de la convocatoria para saber quiénes serán las y los integrantes que participarán de estos equipos de investigación, ¿no? Exactamente, Gustavo, entonces hay una invitación, esto vuelvo a decir, está enmarcado en las plataformas para el diálogo social, es decir, son investigaciones que se proponen también un diálogo con grupos sociales, por eso enunciamos en el propio título a los movimientos, a las organizaciones migrantes y también a las respuestas gubernamentales desde la política pública, así que una invitación amplia a poder postular, a poder participar, cuando ingresen a la convocatoria van a ver que hay una definición temática bastante amplia, no quiero ahora ser muy extenso porque aparte tiene un mes y medio para poder, digamos, explorarla, pero bueno, hay una propuesta temática amplia que sin duda tiene que ver con las migraciones, tiene que ver con los problemas de las políticas públicas, del Estado y de los movimientos sociales, pero que también justamente propone un abordaje integral y multidimensional que tiene que ver justamente con estas propuestas desde las plataformas para el diálogo social, así que una invitación a poder postular, difundir esta convocatoria también en las redes, sin duda que los grupos de trabajo van a ser seguramente postulantes en estos temas, pero también todos los centros miembros de la red CLAXO, en especial los centros miembros de los países centroamericanos y de los países del Caribe insular, una invitación muy, muy, digamos, particular a que puedan aprovechar esta convocatoria, Gustavo. Ahí está, Pablo, ahora sí, con la convocatoria en pantalla y con todos los datos bien puntuales como para poder sumarse. Te agradecemos, Pablo, lo mejor para, sabemos que vienen jornadas intensas en todos los sentidos de viaje, de estar en diferentes lugares, pero también muy en profundidad de temáticas muy centrales para CLAXO, así que lo mejor para el cierre de la jornada de lo que es este seminario internacional ahí en Lima para poder seguir pensando en las temáticas de la evaluación, de la ciencia abierta y todos estos temas tan, tan, pero tan fundamentales en el marco de esta actualidad. Gracias, Pablo, por el encuentro y hasta dentro de muy poquito aquí en el InfoCLAXO. Muchas gracias, Gustavo, a vos como siempre y miércoles a miércoles aquí en InfoCLAXO siempre a disposición. Saludos desde Lima, Perú, aquí trabajando por la ciencia abierta y por una nueva evaluación académica. Muchas gracias. Pablo Omaro, director de investigación aquí con nosotros desde Lima, Perú, en este programa especial sobre ciencia abierta y evaluación académica que todavía le queda mucho, pero mucho por delante. Separamos y ya seguimos. ¡Gracias!